La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nosotros vemos con mucha pena las declaraciones de la gobernadora quien dijo que la protesta de este pueblo no se justifica parece que para ella no se justifica la lucha del pueblo para que sea nacionalizado el oro de Cotuí y también para ella no se justifica que la gente rechace la explotación de Loma Miranda parece que no tomen cuenta que la gente está comprando más caro con la reforma fiscal de manera que hay que reconocer que el movimiento popular ha estado planteando soluciones hace meses que están planteando las propuestas sin embargo ahora 24 horas antes de este movimiento es que las autoridades aparecen y no son capaces ni siquiera de arribar a esta ciudad con una comisión de alto nivel de ministros del gobierno se han quedado en su casa para decirle al gobierno que necesitamos que lo inmediato se cumpla con las demandas que este pueblo ha venido exigiendo yo creo que a las autoridades no les queda de otra que resolver porque de lo contrario esta lucha va a continuar aún después del llamado del paro de explotar Loma Miranda se paren las pretensiones de seguir dándole nuestra riqueza a una empresa transnacional que sea nacionalizado el oro de Cotuí pero también nosotros entendemos que aquí los sectores como los maestros, los policías deben tener mejores condiciones de vida deben adecuarsele su salario y ponerlo a vivir como viven profesionales como de la talla de los profesores en otro país y como los policías para que entonces hablemos de seguridad ciudadana hablemos de una educación más adecuada más buena para todos los dominicanos o sea que son demandas nacionales pero las locales, yo creo que este pueblo ha dado una demostración que no está de acuerdo con esa política de indiferencia con esa política de dejadez que tienen las autoridades con este humilde pueblo tan trabajador, tan laborioso y que ha sido estafado ya en varias ocasiones por estos corruptos que están gobernando y que están inquietados en estos momentos en el ayuntamiento que se han llevado los fondos del pueblo y le han negado la posibilidad de que se le construyan obras tan importantes tan elementales como la planta de la cultura como un hospital materno infantil como que se les anhela cañada grande que se haga un asentamiento agrario en esta ciudad que se construyan viviendas populares para todos los sectores y apartados de todos los sectores populares pobres de San Francisco, Macorís y las urbanizaciones que están abandonadas eso es lo que ha producido esto esto es lo que le ha dado justicia esta lucha va a seguir esta lucha va a seguir y como se les acogedir ya se les acoged保ße ya se les acoged high la ciudad呈 y y ya se le reunieron para todo y si yo meах Gefén Gracias.